Buenos días, de R. Vicente nos acoplamos al sistema de Doña Yolanda Díaz. Aquí tenéis los productos, un cipirón, un mijoncito, un moquerón de Cádiz, anzoita, pescada, armeja, pijota, acedia de San Lucas, el soco de Ila Cristina, el langostino de Huelva, las tiras de soco, las ambas para ser arrolitos, el pincito de pollo, el huevo, una salsicha para ser albóndiga, carilla y tan salsas, una alita de pollo para serla en condiciones, un filetito de cerdo, un filetito de pollo y gadito de pollo, para el ciudadano de Api. Ahora tenemos otro lote, que es marisco de Huelva Bueno, jamón de pata negra de jamugo, caña de lomo de ocelito, todo, todo, todo en condiciones para el gobierno y los sindicatos. De después. Sí, señor. Sí, señor. Este es la España. Esta es la España de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz. La fiesta de la compra. La fiesta de la compra. La que se siente motomami. ¿Qué tú? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Verdad? Ella se siente motomami. Motomami. Como Rosalía. Como Rosalía. Vaya tela. Vaya tela. Te siente motomami, hija. Te siente motomami. Motomami, motomami, motomami. La de las colas del hambre también se siente motomami. Cuando los españoles no tengan que darle de comer a sus hijos también se van a sentir motomamis como tú. Muchas motomamis vamos a tener aquí en España, me parece a mí, Yolanda. ¿Cómo se puede reír uno en la cara de todos los españoles mientras manda el país a la ruina? Señora Yolanda Díaz, motomami. Es un chiste. Es un chiste. Esta es la fiesta de la compra. Esta es la fiesta de la compra de la señora Yolanda Díaz. Estos son el racionamiento. La cartilla de racionamiento. Y hasta aquí hemos llegado. Ya no es que avisemos de que vamos a llegar a Venezuela. Ya somos Venezuela. Ya somos Venezuela. Esto es un chiste. Se la han tomado a broma. Pero es la pura realidad. Esto es el racionamiento puro y duro. Pero ellos, la señora ministra, la señora vicepresidenta del gobierno, se siente motomami. Ella se siente motomami. ¿Verdad? Como Rosalía. Como Rosalía. Y esto no es una España casposa, ¿verdad? Esto de las cartillas de racionamiento que propone no es una España casposa, ¿verdad? Ni de la limitación de los precios en la cesta, tampoco. Son una España casposa. ¿Hasta cuándo los españoles vamos a permitir de que se rían de nosotros en nuestra cara? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Señores, esta es nuestra España. Para esto hemos quedado. Y aquí os lo seguiré contando mientras que me deje. Hasta luego. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento... La pobreza, las cartillas de racionamiento... No pactará con el populismo. La pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza. No pactará con el pueblo. No pactará con el pueblo.